¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy contento por la victoria, principalmente por el gol, por todo. Gol precioso y además psicológico, ¿no? Empatar tan pronto. Sí, sí, empatamos luego. Hacemos un momento importante. Y por entrar del lado, que siempre hace la diferencia, ganamos el partido. Entra Messi, entra fresco, lo cambia todo, ¿verdad? No solo por él, sino porque os hace mejor a los... Claro, cuando tenemos el mejor en el campo, todos juegan mejor, ¿no? ¿Qué conclusiones podéis sacar? Es pronto, pero después de los tres primeros partidos de Liga, tres victorias. Es muy pronto para hablar, pero empezamos muy bien. Empezamos igual que ha trabajado desde el principio, lo que queríamos. Quiero ganar todo y estamos en el camino. Dos preguntas para terminar. La primera. Mira, tenías una falta muy parecida, al final la ha tirado Leo. Se la has pedido tú, le has dicho, bueno, tira tú que yo ya he marcado. No, no, siempre hablamos. Él es el batidor oficial, pero siempre hace gol, pero hoy ha chutado arriba y ha hecho broma con el día. La última. ¿Por qué has ido a buscar? Porque le has ido a buscar tú a Antoine Griezmann, te llevas su camiseta para cambiar la camiseta. ¿Por qué? No, no, porque es un jugador que me va bien, que me cae bien, un jugador fantástico, un crack y una cabeza para guardar. Gracias, enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.